México. Guión Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, reiteró este domingo su apoyo a la caravana de migrantes y solicitó que se garantice su seguridad. Nada de maltrato para los migrantes centroamericanos, recalcó. Trabajo para todos el mandatario realizó un acto público en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como parte de su gira de agradecimiento. Ante los asistentes dijo que cuando inicie su administración en diciembre, dará visa de trabajo a los migrantes, porque habrá trabajo para los mexicanos y centroamericanos en nuestra patria, en nuestro país. De igual manera solicitó la ayuda del gobernador Manuel Velasco y del electo, Rutilio Escandon, para que garanticen que los migrantes estén protegidos y tengan donde dormir. Las declaraciones de AMLO ocurrieron en simultáneo mientras la caravana de migrantes se dirigía a Tapachula, Chiapas. La Policía Federal y el Instituto de Migración no impidieron su recorrido aunque les han insistido que vayan a un albergue. Relaciones Exteriores y Gobernación advirtieron en un comunicado previo, que aquellos que ingresaron por cruces no formales, como el río Suchiate, podrían ser repatriarcados. Con información de Notimex.